La tradicional ofrenda de Día de Muertos tiene sus orígenes en los antiguos altares precolombinos, los cuales estaban dedicados a diferentes dioses y cuya temporalidad variaba de acuerdo a las fechas en que nuestros antepasados les festejaban. De acuerdo con el calendario prehispánico, cada deidad patrocinaba su espacio de tiempo determinado. Actualmente las tradiciones se han mezclado con el ingreso de algunas festividades estadounidenses, por lo que las instituciones educativas como la Secundaria Técnica 36 de la Colonia La Joya, municipio de Tlaxcala, busca inculcar en los estudiantes las fiestas tradicionales. Acotó Raimundo Padilla Carro, directivo del plantel. La finalidad es fortalecer la cultura de nuestra institución y las tradiciones de nuestra región. Cada asignatura desarrolla una actividad durante todo el ciclo escolar. En esta ocasión le tocó a la Academia de la Asignatura de Ciencias Sociales, que es donde se analizan ciertas cuestiones culturales de nuestra región y posteriormente ellos se organizan con los alumnos y los maestros y cada uno de nosotros traemos un producto que se va a hacer ofrendado en el altar. La participación de ambos turnos fue con el aporte de los elementos que conforman la ofrenda, como manzanas, naranjas, mandarinas, guayabas, las hojaldras, guisos tradicionales, veladoras, flores de cempasúchil, cruces de tierra y sal, entre otros. Hemos decidido elaborar dos ofrendas, una en el turno matutino y otra en el turno vespertino. Aproximadamente están participando 700 alumnos y 90 de personal. Investigan cada una de las de lo que se ofrenda, cuál es el significado para la ofrenda. Posteriormente les pedimos a los grupos que vayan pasando y los jóvenes que han investigado con respecto a la ofrenda les van explicando el significado de cada uno de los elementos que la conforman. Alumnos participantes destacan lo que para ellos significa aprender de sus tradiciones. Estas tradiciones son muy importantes para que las generaciones futuras conozcan lo que eran las raíces de nuestros antepasados. Prácticamente la ofrenda tiene un, se puede decir, se remonta a lo que es la edad prehispánica, bueno, otro tema. Pero bueno, en lo que fue la ofrenda fue la instalación, lo que fue la decoración. Yo creo que las ofrendas son las más elementales en los días de muertos, ya que recuerdan a nuestros antepasados. Y las ofrendas fueron dedicadas a dos profesoras que ya fallecieron y a un prefecto. Yo creo que ya es importante porque últimamente se ha perdido lo que ya son las tradiciones. Y sería importante recabarlo, ¿no? Seguir poniendo las ofrendas porque las tradiciones, como ya lo dije, se han perdido mucho. Las ofrendas estarán hasta el próximo lunes 3 de noviembre para que al retirarlas, posteriormente puedan repartir la fruta, pan y alimentos. Para Sistema de Noticias, Diana Sempolteca. ¡Gracias! ¡Gracias!